Insopechado El retorno de Leo Vuelve arruinado Pero oculta un nuevo plan Viejos aliados Lo recuerdan al pasar Con la mirada Acuchillan al león A su paso Dejó heridos No se sabe a dónde fue Ten cuidado Con la espalda El retorno de Leo Vuelve a ser rey No se sabe a dónde se sabe No se sabe a dónde se sabe Ya no se sabe a dónde se sabe de león, eso pensaron cuando lo vieron sangrar, lo abandonaron con las ratas del canal. Y sin embargo, el puñal no fue letal, mira el clóset, puede estar ahí, mira el techo no sabes más. Ten cuidado con la espalda, el retorno de león vuelve a ser rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a ser rey! 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 ¡Vuelve a ser rey!